Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, hoy estamos un vídeo con Downgate, un futuro MOBA Es uno de varios juegos, en este caso MOBA, que os quiero enseñar He hecho una votación, como sabéis, os iré trayendo también Smite, etc Bueno, en este vídeo vamos a ver un tutorial de absolutamente, yo creo, casi todos los aspectos del juego Voy a intentar que sea lo más completo posible, para la gente que está empezando Que sois muchos, como sabéis, hemos estado, pues, adquiriendo betas, por Twitter lo he puesto, por Facebook, etc Y aparte, hay mucha gente que quiere conocer un poquito más sobre el juego, pues en este vídeo lo vais a ver Actualmente, bueno, estoy aquí en el cliente del juego, no tiene mucho Tenemos aquí nuestro perfil, con diferentes estadísticas, como todo tipo de, pues, como los MOBAs y tal Tienes aquí, como estamos viendo, es el top de jugadores actualmente, aquí en la beta y tal Tenemos esto de aquí, que está muy bien, vamos a echar un vistacillo ¿Qué es esto? Esto sería una mezcla, por decirlo de alguna manera, entre... Voy a hacer similitudes con el LoL, ya que muchos de vosotros, o la mayoría, son los que ven el canal, estáis por ese juego, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos... Vamos a echar un vistacillo Diferentes páginas, ¿no? Sería algo así como, por ejemplo, las runas y las maestrías Para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, este ya está creado, pero si ponemos uno de cero Tengo aquí, por ejemplo, pasivas Esto te proporciona una pasiva, ¿no? Y todas te dan pasivas Sin embargo, para llenarlas hay que hacer lo siguiente Aquí lo podemos poner a nuestro antojo, mirad Y bueno, esto hasta que lo llenemos, ¿no? Pasamos el ratón por encima y te dan un bonus Todas estas piezas Para completar el bonus, tenemos que poner una gemita de ese color Ahora vamos a verlo Este te da, por ejemplo, la pasiva esta que hemos visto antes Aquí tenemos la gemita Pues pones una verde Y te proporciona, pues, el bonus Que nos daba la pieza Más aparte la gema Ahora explicaremos también los stats Vamos a ver una... Me meteré ahora en el juego Una partida con gente Vamos a ver un poquito de todo Para esto es muy fácil Para conseguirlo, pues, se craftea O sea, aquí nos las crafteamos y ya está Tienes de todo tipo Desde las piezas hasta las gemitas ¿Cómo conseguimos los puntos estos, no? Bueno, pues esto es con las partidas A base de partiditas Cuando ganas o pierdes Ya, pues, el valor se ve incrementado, ¿no? Dependiendo de diferentes cosillas Que también vamos a comentar Más adelante Pero bueno, la verdad es que Consigues todo bastante rápido Como está actualmente los precios Esto de aquí Advisor Sería la tienda del juego No está No está en la beta todavía Han dicho que quieren que sea algo Que no sea solo skins Quieren que tenga más chicha Ya veremos a qué se refieren exactamente Ahora mismo, como ya digo No está Los shappers Son Lo que sean los campeones Héroes Porque ya sabemos, ¿no? Los mobas Cada uno lo llama de una forma Aquí son los shappers Están, pues Dependiendo del rol Así están posicionados Tenemos asesinos Magos Los que son un poquito más tanky Los full tank Los support Y los carry Aunque, bueno Aquí, por ejemplo, este personaje No se hace carry Pero bueno No vamos a entrar en ello Estos que salen así Es que están en rotación Gratuita Y otros Por ejemplo estos Porque ya los tienes Los que no tienen ningún tipo de símbolo Este, por ejemplo, no le tengo ¿Cómo lo desbloqueo? Pues muy fácil Son 800 puntillos Como ya digo Se consigue rápidamente Tampoco necesitas Muchas, muchas partidas Para Para conseguir un personaje Bueno Nos vamos a meter en una partidita Para que os enseñe un poquito el mapa Diferentes cosas Vamos a hablar absolutamente Como ya digo De todo También una partida con gente Etcétera Bueno Voy a crear una partida personalizada Rápidamente Porque os quiero enseñar Un par de cositas Vamos a poner aquí Nivel máximo de pro Aquí tenemos poquito tiempo Así que os lo quiero enseñar rápidamente Aquí seleccionaríamos el personaje ¿No? Los zappers Que se llaman así ¿No? Seleccionamos este por ejemplo Y aquí hay una cosa Que nosotros Antes Por ejemplo yo Puedo poner esto O en plan Quiero ser un jungla O O un tío que mate mucho ¿No? Bueno Vamos a explicar esto ahora Detalladamente Un alfa Tenemos el periódico Que siempre que matemos a un zapper enemigo Te va a dar más experiencia Te va a dar más oro También por matar unos workers Te va a dar más Esto en plan Si eres un absoluto killer En este caso Los workers Te va a dar más ¿Qué es? Te va a dar bonus Te va a dar bonus O sea Tú estás en línea Matas un mob En este caso Te da Pongamos 5 de oro Y tienes un stack Al matar el siguiente En un breve periodo de tiempo Te va a dar Pues 10 Y así Se stacka varias veces Bueno Ya estamos dentro del juego Vamos a ver aquí Muchas cositas Bueno Aquí tenemos las habilidades Exactamente igual Que en los demás mobas Tenemos algo Que es distinto Esto que estamos viendo aquí Serían como hechizos De invocador Para que os hagáis una idea ¿No? Estos son todos los que tenemos Actualmente Hay muchos Ofensivos Defensivos De utilidad Por ejemplo Esto sería como Un smite Daño verdadero A un minion Una criatura O un worker Que ya veremos lo que es Una especie también pues Esto es como el Como el flash Bueno Hay varios ¿No? Tenemos varios Lo aprendemos a nivel 1 Y a nivel 10 Aprendemos otro Y al 20 Otro Si por ejemplo Yo este no le quiero Por ejemplo En la jungla Tú llevas el El bankis En este caso Tú puedes venderlo Por 400 O sea Puedes venderlo por 400 Quiero decir Te cuesta 400 Bueno ya estamos aquí Dentro de la partidita Vamos a ver Pues casi todos los aspectos Del juego Básicamente Aquí bueno Son las habilidades Del personaje La vida Decir que aquí Ningún personaje Tiene maná O sea El maná no hay Tú las habilidades Las puedes spamear Siempre que las tengas Hay algunos que Pueden generar furia Otros tienen energía Pero no hay maná Es algo que yo Me sorprendió bastante No la hay Está bastante bien Ya explicaremos Diferentes cosas También sobre ello Esto que pone aquí Spellbook Serían como Nuestros hechizos De invocador Yo he aprendido Este a nivel 1 Que es como el flash Este Si pagamos 400 Podemos borrarle Y coger otro Podemos hacerlo Tantas veces Como queramos Durante la partida Vale A nivel 10 y 20 Podremos aprender Otros dos O sea Elegimos uno O otro Hay muchos Ofensivos Defensivos Hay muchos que son Que se parecen mucho A los del LOL Otros Que son un poquito Más nuevos Este es lo que proporciona Es un escudo En área A todo el mundo O sea Tú pones esto Pum Y da un escudo No te da tanto Como si te pusieses este Que es solo para ti Por ejemplo Bueno Que más cositas Tenemos por aquí Aquí tenemos los Los consumibles En el 4 y en el 5 Estas son las habilidades Esto es la pasiva Del personaje La F Que es el guard Todo el mundo Tiene un guard Al inicio de la partida Y lo va a tener siempre Lo pones donde quieras Te dará visión Y se te pondrá en CD Un poquito como Los trinkets Del LOL Pero es La única visión Que hay Tú aquí no puedes Comprar ward Ni nada Aquí tenemos la tienda Que hay absolutamente Pues un montón De objetos A partir de los básicos Los sugranaremos Para los siguientes O sea Todos los ítems Se hacen a raíz De estos Tenemos diferentes ¿No? Mirar Cambian los colores Etcétera Este te da vida Te da armadura Resistencia mágica Poder Que explicaremos ahora Los stats También Jaste Y por último Este que es para robo de vida Los ítems Están en básico Avanzado Y legendario Todos los legendarios Que es el morado Todos 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 Tienen pasiva Sin embargo Ninguno En este caso Tiene ninguna activa Si aquí no hay ítems Que tú puedas activar La verdad es que bueno Al principio como siempre En estos juegos Es bastante lioso El tema de Oh que vil me hago Y tal Pero cuando llevamos Unas partidas Es bastante sencillo Tenemos aquí filtros Por ejemplo De poder Yo que sé Ítem de aura Como he estado viendo Todo tipo de stats En general Bueno supongamos Que yo que sé Pues tenemos este ítem Y luego tenemos que hacer Este por ejemplo Y salen varios ¿No? Hay varias opciones Esto ya lo podríamos explicar En otro tipo de vídeo Es así un primer vistazo A lo que sería La tienda de los objetos Una cosilla aquí Los consumibles Es el frasco este Que está Este está muy bien Dura 240 segundos Cuando mueres Y vuelves a la vida Es como Un poquito como El oracle antiguo ¿Qué hace esto exactamente? Pues esto lo que hace Es que Te avisa Es el ojo este Que cambia de color Dependiendo de si hay Alguien cerca En este caso enemigos Va cambiando el ojo Dependiendo de la distancia En la que se encuentre Y tal Está muy bien Si quieres hacer Algún tipo de invade O quieres hacer Counter jungla Etcétera ¿No? Bueno esto es la base Lógicamente El que pete Al gordete Que es como un boss Tiene tres barras de vida Hace un montón de habilidades Además Como si de un boss Se tratase Tiene diferentes habilidades Está muy bien Hace áreas Hace un montón de cosas Tienes que tener cuidado Ahí Está muy bien Esto de aquí Son los bindings Es como si fuese La torre Cuando tú la petas En este caso Vamos a ver Petas esta por ejemplo Aquí sale Una luz Esto se apaga Y empieza un contador Por así decir Que se empieza a recargar Cuando llegue hasta aquí otra vez Se recargará Se recargan todas E incluso la primera Las primeras tardan mucho más Es cierto Que por ejemplo Las últimas Cuando tú petas Un binding de estos Al igual que la lucecita Va hacia la La próxima en este caso Si por ejemplo Nosotros petamos esta También sale de aquí Una luz Que va hacia nuestra base Y esto hace que generemos En este caso Pues los minions Más fuertes Las criaturas Esto es otra cosilla Que os quería enseñar Son los spirit well ¿Qué es esto exactamente? Bueno pues aquí esto Una de las cosas muy importantes Es que te proporciona Visión en el mapa Mirad Lo estamos viendo Te da visión Y genera bichitos Tiene hasta un máximo Que creo que el máximo Son 15-18 Aproximadamente Los que sean Los que tenemos aquí Son el máximo Se generan cada X segundos Si por ejemplo Esto los puede matar Cualquier enemigo Los puede matar Esto es lo que nos proporciona Es lo siguiente Estamos viendo aquí arriba Podéis verlo Que es el beam Esto es lo que genera De forma pasiva Global A todo el equipo Entonces Si por ejemplo Aquí viene un tío Y los mata Pues Lógicamente Esto se ve afectado En el beam global Que vamos a tener También puede capturar esto ¿Cómo lo capturas? Es muy fácil Mirad Cuando llega aquí ¿Veis esto? Cuando llega aquí Es cuando puedes capturarlo Actualmente Está cerrado Se abre Y puedes capturarlo Bueno Vamos a capturarlo Nos ponemos encima Esto se cortará En el momento En que por ejemplo Venga un tío Enemigo en este caso Y se ponga aquí Encima O nos hagan daño Comentaros Por ejemplo Si tú matas Un bichito Te da pasta Pero si tú Por ejemplo Capturas Si tú capturas Contra más bichillos Haya vivos Más vas a generar Son 2.43 Lo que me ha dado Con absolutamente Casi todos Si por ejemplo Yo mato muchos Te van a dar mucho menos ¿Cuándo matar los bichos O cuándo dejarlos vivos? Bueno Eso quizá Habría que explicarlo Perdón En otro tipo de vídeo Pero bueno Ya os digo yo Que suelen matarlos Sobre todo Cuando no puedes capturar Te pones a matar como loco También dependiendo Si tienes el rol En este caso De predator Que el matarlos Pues sí que te renta mucho Porque te dan El doble de dinero Aparte también Le estás quitando recursos Sobre todo Es interesante El matarlos Cuando tú no puedes capturarlo Que es muy arriesgado ¿No? Por ejemplo Bueno Lo de los stats Es algo que a mí me ha gustado bastante Es bastante interesante Vamos a echar un vistacillo La llama esta verde Es el power Aquí es el stat ofensivo Tanto para magos Como para en este caso Yo que sé Carria D Por ejemplo ¿No? Aquí el power Es lo que incrementa El daño de nuestras habilidades Y nuestros ataques básicos Dependiendo del tipo de personaje Por cada punto de poder Se verá incrementado El daño de ataque En este caso El ataque básico Que aquí tengo yo 61 ¿No? Que es el ataque básico Este personaje Por cada punto Escala 0,2 Del ataque básico Los carria D Escalan No sé si son Dos o uno y pico O sea Dependiendo el personaje Y el rol Escala más o menos Entonces Lo de que solo haya Un stat ofensivo Tiene sus cosas buenas En verdad también ¿Por qué? Bueno pues aquí veremos Por poner un ejemplo Ítens En Pues en varios personajes Por ejemplo este Que te da 75 de power Y una pasiva Que incrementa La penetración De defensa En 25 Pues esto tú Se lo puedes pillar Por ejemplo A un carry Y a un mago Es algo que es Bastante interesante Como ya digo Bueno Que más cositas Hay por aquí Eso sí Ojo Las habilidades Hacen daño físico O daño mágico Por ejemplo Este es un caster Este es como si fuese Una P Para que os hagáis una idea Y como ya digo pues Lo del power Es eso Luego tenemos La penetración De defensa Que hay dos tipos El porcentaje Y la plana Aquí lo que hace Es que No tenemos Ni reducción de armadura Ni de resistencia mágica También es un stat Único Así que si nosotros Tenemos por ejemplo 25 Pues le vamos a quitar Al otro En este caso Pues 25 de resistencia mágica Y 25 de armadura Bueno El master Y que es esta habilidad Hace Que incrementa El porcentaje Para hacer críticos Los críticos Solo pueden saltar Con ataques básicos Luego tenemos Otro Otro stat Que es el spell Overload Que suele ser La mitad Del porcentaje crítico Y esto lo que hace Es que una habilidad Vuelva a hacer el daño Un porcentaje Del daño Que tiene Supongamos Que yo tiro Los perretes Que hacen 200 de daño Salta el overload Que es como si fuese Un crítico Impostor En hechizos Para que os hagáis Una idea Luego tenemos El life drain Esto básicamente Es como El Sución de hechizo Y robo de vida Funciona De la misma manera Hace que Que tus ataques En general Todos O sea También los de Los hechizos Te curen Y aquí otro Stat que tenemos Es el haste Esto lo que incrementa Es La velocidad de ataque Reducción de enfriamientos Y también La velocidad de movimiento En este juego No hay botas Que no lo dije antes No hay botas Si quieres incrementar La velocidad de movimientos A través del haste Esto como ya digo Pues igual que eso Dependiendo del personaje Escala el valor Más o menos En este caso Este la velocidad de ataque Con cada punto de haste Es 0,2 Otro será 1 Etcétera Dependiendo Eso ya depende Del personaje Escala más o menos Luego aquí tenemos La armadura Y la resistencia mágica No tiene más Que esto pues El porcentaje de daño reducido Igual que en otros mobas Es exactamente lo mismo El ataque básico Que como ya digo Pues En unos escala más Menos La velocidad de ataque Etcétera Tenemos aquí Esto es lo de antes Que hemos visto Lo de Las piedrecitas Y tal La que nosotros Hayamos seleccionado En la selección De personaje No lo pudimos ver Porque se cargó Muy rápido Y esto será Nuestro rol Que estamos en Gladiator Que es el que Cuando matas Un bichín Te da oro Extra En este caso Bim Que se llama Y vas ganando Stack Lo puedes perder Vamos a verlo Estos son Los bichillos Y ahora Vienes en una partida Con personas Tú lo matas Te da Dos extra Si mato Otro Me da Cuatro Y se estaquea Varias veces Gente Habéis visto Si muere un bicho Ganas Bin Oro Si estas al lado No tienes por que hacer las hit Lógicamente Si haces las hit Pues vas a ganar más Eso es así A más gente haya Menos Vas a hacer O sea Si por ejemplo Muere este minion Se reparte entre varios personajes Bueno ya nos encontramos aquí Dentro de la partida Con personas Vamos a ir a la jungla Esto va a ser como una mini guía También Para que La gente que se esta iniciando O se vaya a iniciar Etc O quiera saber un poquito más De este rol Que como ya digo Es el que más estoy jugando Junto con mago Aquí estoy jugando con moya Que sinceramente Yo creo que es el mejor jungla del juego Actualmente Es de los más completos Tiene muchísimo sustain Mucha movilidad Buen cc Esta bastante bien Ya hablaremos un poquito más De este personaje Más adelante Había gente que me decía Por twitter Y eso en plan Necro La jungla Que hay que hacer Porque sufro bastante O me quedo por detrás De nivel Ni mucho menos La verdad es que sinceramente Este juego Una cosa buena que tiene Es la jungla Que es gigante Tiene muchísimo potencial Y aquí lo que vamos a ver Os pongo una imagen Con todos los buffos Es una ruta Que yo es la que recomiendo Yo creo que es la mejor actualmente Bueno Tienes dos opciones Las vamos a comentar Las dos Vamos a empezar Si estamos en el lado azul Empezamos en este Arriba Y si no Sería abajo En el naranja Este buffo Lo que te proporciona Mirar el minimapa En este caso La imagen Para ver si estuviésemos En el otro lado Este buffo Lo que te proporciona Lo que te proporciona Es lo siguiente Te da armadura De stat base Y siempre que hagamos daño Ganamos un 1% De reducción de daño Se estaquea hasta 10 veces Lo que haría un 10% En total Luego en el medio Tendríamos otro buffo Que es el azul Este te proporciona Haste Que ya vimos lo que te daba Reducción de enfriamientos Etcétera Siempre que utilicemos una habilidad También ganaremos Haste Y por último Tendríamos el El buffo verde Este lo que nos da Es De forma pasiva también Te da poder Y aparte Otra pasiva Que es El poder total Se ve incrementado En un porcentaje Algo así Como sería el gorrete Para que os hagáis una idea La otra que podríamos hacer Sería empezar por el verde En este caso Luego te haces el azul Y por último El naranja De esta manera Pues La cosa sería De la siguiente forma Si tu haces primero el verde Pues Lógicamente Vas a limpiar un poquito Más rápido También vas a sufrir más Y si haces algún ganqueo Y te hacen daño Lo que sea Pues Es un poquito Doble filo Si antes de hacerte el naranja Ganqueas Y te hacen daño Pues vas a sufrir bastante El otro es un 10% De reducción de daño Más la armadura que ya tenemos Y tal Se nota bastante Los buffos Respaunean Cada 5 minutos Luego tenemos Otro Que no es un buffo en sí Que son Mirar el minimapa La foto Es el El amarillo Son unos cerdetes Este buff Es el que más oro Te da de todos El que más Es muy importante Para el jungla Controlar este Si puedes hacer Algún tipo de invade O algo de eso También Es muy recomendable Este sale a los 4 minutos También tiene un respawn De 5 Aquí estamos viendo Por ejemplo Intento gankear ahora Al hacer esto Ahora os explicaré También lo de los buffos El por qué se hace así Y todo eso Aquí mirad Mis compañeros Tienen los guard Es posible Que ellos también Lo tengan Siempre tienes opciones A poder entrar O sea Mirad Hay muchas Muchas rutillas Para poder gankear la línea Si os fijáis bien Cuando he ido a gankear Las torres Están muy juntas O sea Es difícil Es en plan Si entras Tienes que entrar rápido Con algún tipo de CC Y coger a un tío Y reventarle En este caso Este personaje Como la mayoría Por no decir todo Los que son viables En la jungla Tienen algún tipo de CC Porque si no Sería muy complicado Gankear Si tus compañeros No lo tienen Por lo que sea Pues sería complicado ¿No? Entonces Si tú intentas gankear Y por un sitio Ves que tienen guar O lo que sea Porque es lógico Cuando la gente Se echa para atrás Lo que tienes que hacer Es entrar por otro sitio O buscar ¿No? Pero bueno Ya os digo Aquí subes muy muy rápido O sea Casi Cada buffete Te está dando un nivel Te da algo más De un nivel Porque estoy casi en 4 Y mirad Mis compañeros Están en 3 O sea Que vas muy deprisa Si lo haces bien Una de las cosas Que hay que hacer Es la siguiente Cuando tú ya no tengas Por ejemplo Ya no tengo buffos Ahora mismo ¿Qué puedo hacer? Puedo intentar Gankear Como voy a intentarlo ahora Si sale bien el gankeo Bien Que sale mal Por lo que sea Pues entonces Lo que tenemos que hacer Es a lo mejor Counter jungla O Podríamos ir a A su Spire Walker Este Que ahí lo que podemos hacer Es matar a los bichillos En el Spirit Well Perdón He dicho Walker Porque quería referirme A los bichillos Ahí podíamos matarles Por ejemplo Cuando salgan Lo que pasa Que claro Tardan en respawnear Hasta el minuto 10 No salen Entonces ahora mismo Mirad Llevamos 5 minutos de partida Por lo que yo ahora mismo ¿Qué opciones tengo? Pues Intento ir a algún buffo suyo Por ejemplo El que está ahí Que es el naranja En caso de que estuviese Se lo quito Que no Puedo volver a base Comprar algún ítem E intentar algún gankeo En otra línea Todo parece viable Por ejemplo Aquí tiene el buffillo Entonces se lo quito Tranquilamente Es mucha experiencia Te da mucho Por ejemplo Todos Los puntitos marrones Que estáis viendo En el mapa Son campamentos También neutrales Pero que no te dan Ningún tipo de buffo Ni nada Son normales O sea No renta hacerlos Quiero explicar el por qué No te dan Casi pasta O sea Pasta te dan Bueno Porque tienes la pasiva De En este caso De hunter Que te puede dar Más pasta Etcétera Pero aquí lo que renta Es ir de buffo en buffo Es lo que más renta ¿Cuándo hacer los campamentos Estos pequeños? Cuando no tengas nada que hacer Intentas gankear Por ejemplo Que lo consigues bien Que no No tienes buffos ya grandes No tienes nada que hacer Cuando no tengas nada que hacer Es cuando te lo tienes que Que farmear Ese tipo de cosas ¿No? Aquí nos hacemos un gankeillo Le matamos Este personaje Lo que tiene Lo voy a explicar Gasta energía A menos energía Regeneras más Esa es la pasiva ¿No? Cuando Vas perdiendo Energía Ganas un porcentaje De regeneración De energía mayor La Q Es un dash Como por ejemplo El town descent Para que os hagáis una idea Que hace daño La W Cuando la activamos Mirar Hace daño Mágico Adicional Y ralentiza los objetivos En lo que dura Este buffo Si utilizamos la Q Consumiremos el buffo Y la stunaremos Y le haremos más daño aún La E Funciona de una forma similar Lo que hace Es que nuestros ataques básicos También quitan más Y aparte Nos curan En cada golpe Si tenemos este buff Y utilizamos la Q Nos curará Un Es un valor base Más luego Un porcentaje del daño Que le hayamos hecho Y luego tienes el ultimate Que es también como un dash Como la Q Es un poquito mayor Y aquí cogemos a un tío Lo ponemos en el aire Con nosotros Y caeremos al suelo Y le haremos daño Durante dos segundos Podemos elegir Si queremos La ubicación En plan Aquí tiramos Tienes un rango Por defecto Es en el medio Pero tú puedes moverlo Para los gankeos Y todo eso La verdad es que está Muy muy bien Luego por ejemplo Lo de los spirit well Eso como pistolo Lo de que generas La pasta global A todo el equipo Y eso Es arriesgado Porque está cerca De donde están ellos Si tú por lo que sea Vas a capturarlos solo Como los de línea No estén tocados O lo que sea Te viene el jungla Te vienen ellos Te van a matar Entonces Muchas veces entras Matas unos bichillos Te llevas pasta adicional Le estás quitando recursos De oro global Que también está bien O sea Es otro tipo de estrategia Lógicamente Si se lo puedes quitar Quitaselo Como ya digo O sea que Y bueno Pues más cosillas del juego Ya dejando la jungla A un lado y tal La verdad es que Este juego A mí me gusta mucho Le veo mucho potencial Sinceramente Yo cuando vi el vídeo Por primera vez Vi un trailer Y eso Dije Esto que es A mí no No me gustaba Me parecía raro Pero una vez juegas Y le echas unas cuantas partillas Y tal Le coges el punto Y está muy bien Sinceramente A mí me ha gustado bastante Os voy a poner en la descripción Como poder optar Por una beta La página oficial Había una página en Facebook La voy a poner Me han dicho que sigue funcionando Tiene betas limitadas No sé cuántas Porque yo lo puse por Facebook Y por Twitter Y hace ya bastante Por lo menos dos semanas Pero la gente me dice Que sigue funcionando Te metes en el Facebook Le das a me gusta A un par de páginas De Logitech O no sé qué Y automáticamente Te sale la key Para poder Jugar Hasta día de hoy Los servidores Los han abierto De jueves A domingo Está en beta cerrada Ahora pone un anuncio Que pone 24-7 Que eso significa Todos los días A todas horas Pero Por lo que tengo entendido No No estoy seguro Al 100% Os lo avisaré por Twitter Pero suele ser así Esta semana Lo han abierto antes Porque hice un eventillo Y tal Pero bueno Dejando eso a un lado Cosillas del juego Que me gustan bastante Es lo de que las torres Se regeneren Te da tiempo O sea te da tiempo Te da opción A poder remontar La partidilla Y tal Si a los inicios Te la tiran muy rápido Y eso Tarda mucho Las primeras y tal Pero está bastante bien Luego me gusta Pues eso La jungla Es una pasada Está muy muy currado Hay un montón De arbustos Así como el lol Y eso Puedes hacer todo tipo De invasiones Un montón de cosillas Eso también Está muy bien Sinceramente El juego en sí Las tinfas Y todo eso Pues bastante bien Como todo tipo de mobas La verdad es que No tengo queja Me ha gustado He hecho en falta Cosillas por ejemplo El modo espectador No está todavía Que más cosillas hay por ahí La tienda Me gustaría saber Que quieren meter exactamente Porque han dicho Que no quiere que sea Como todos los No todos los mobas Pero es que No todos los mobas Perdón Como que no quieren que sea Como la típica De todos los juegos Estos free to play Que son cosas Meramente estéticas Estéticas No sé Quieren llevarlo un poquito más A ver que es lo que llevan Sin que sea un pay to win ¿Sabes? En plan Me pillo esto Y soy Dios No Luego por ejemplo El tema de La bill esta Que te puedes hacer Antes de entrar Bueno la bill Lo que sería Maestría Runas impostos Eso como pisto Le da mucho juego Me ha gustado bastante Sinceramente ¿Qué más cosillas Tenemos por ahí? Ah vale Sí Una cosilla Que quería comentaros Que os lo voy a enseñar Al final de la partida Es Cuando tú Terminas la partida Puedes votar Positivamente A los jugadores Aparte de que También puedes reportar Lógicamente Pero En el caso de De votarles Positivamente Esto tiene recompensa Si yo voto positivo A un tío Le doy X karma Lo que sea Si tú le votas Y otro también Le vas a dar más Por la primera victoria del día Ganas X Y luego Por no sé qué más Bueno Ganas más Lo vamos a ver al final del vídeo Diferentes bonificaciones Y otras que están por llegar Entonces Tú Hay como Un medidor Contra más karma Va subiendo Pum 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 Y hay diferentes iconos Si tú llegas al último Pues Le das al icono Y se abre Y te salen diferentes recompensas Esto siempre que termina la partida Lo tenemos todos Entonces El primero Lógicamente Es el más pequeño Si llegas al último Que es un bichito Es más grande ¿Qué te puede salir aquí dentro? De momento De momento Lo que sale es Como puntos de influencia Adicional Que eso lo ganas siempre Que aquí se llama Destiny Te dan runas De estas Que hemos visto Tanto Los paneles grandes Como las gemitas Y luego también Te pueden desbloquear Personajes A mí otro día Me desbloquearon Un personaje Que me quedé flipado O sea que Está muy bien Eso a mí me ha gustado Bastante Sinceramente Luego por ejemplo El tema de los ítems Bastante bien Eso de que puedas utilizar Como ya digo Con un carry AD Como con una P El mismo ítem Y sacar el beneficio Cada uno a su forma Por ejemplo Eso está bien A mí eso me ha gustado Sinceramente He hecho en falta Quizá pues Más personajes El juego lleva Unos meses Pero sí que he hecho en falta Pues más variedad Lógicamente Estamos acostumbrados A ciento y pico Aquí no sé cuántos hay Si 20 y algo Los que sean Pues eso sí que se echa en falta Pero bueno Yo creo que poquito a poco Eso lo irán metiendo Los personajes en sí He visto Algunos Que no os voy a engañar Que es Muy muy similar Al del LOL Hay uno que es una Una Katarina Con una Fiora Es una tía Que se ha comido a Katarina Y a Fiora Y tiene un poquito Sus habilidades El ulti es como el de Fiora Luego se recetan las habilidades Como Katarina y tal Se llama Kindra Si no me equivoco Que la tenemos aquí en la partida Seguramente alguna escena Ya habéis visto y tal Hay algunas bastante interesantes Por ejemplo Ese que es como un Team Impostor Que tenemos en el equipo El Ultimate Es global Te transportas A cualquier parte del mapa Vas volando Y caes Es un support Que pone escudos Como Yana Pero el escudo Lo puede recastear Hasta tres veces No sé En general Hay algunos por ahí Hay uno que me gusta mucho Que es un mago El que hemos visto al principio Que saca unos lobetes Que te curas mucho La Caperucita Roja También es de mis campeones preferidos Es así en plan rollo Caperucita Roja Un poco más siniestra En los brazos Tiene como si hubiese matado al lobo Y tiene las garras puestas Mete mucho Está bien No sé Me han gustado bastante Las partidas están bastante bien Otra cosa que me ha gustado mucho Es que si un tío se cae Durante X tiempo Por ejemplo Sois cuatro personas No sé si a los cinco minutos O lo que sea Cuando ya lleva X tiempo Que se ha caído Puedes tirar de su render No tienes que esperar Minuto 20 Si te están pegando Una paliza En plan Vamos 0.15 En el minuto 10 O cuando sea Te sale ¿Quieres tirar de su render? Eso también está bien No tienes que aguantar Porque por ejemplo Perdón Se cae un tío O lo que sea Tienes que esperar Hasta el minuto 20 Ahí para tirar su render Son 20 minutos Tirados a la basura No os vamos a engañar Entonces Eso también Pues me ha gustado Lo de los hechizos De invocador impostor Que los puedas En este caso Por 400 Poder pillar otro El jungla Realmente No lo necesita Cuando tú terminas La partida O sea Perdón Cuando tú terminas La fase de jungla Un poquito a inicios Cuando ya no sufres Bastante Que no sufres nada Realmente Para el del medio Para el parásito Que se llama Que es el boss ese Y no sé hasta qué punto Renta mantenerlo Es muy difícil Que te lo vayan a robar En plan Oh con el Puede que sí Yo supongo que Es un hechizo Que en competitivo Y todo eso Se quedará por eso Pero en partidas convencionales Y eso Yo no sé hasta qué punto Lo necesitas En un momento dado Te pillas otra cosa ¿Sabes? Y no sé Ya digo que Tiene bastante potencial Hay cosillas Van mejorando Diferentes cosas Este vídeo Ha sido un poquito Tutorial de iniciación Si tenéis alguna duda De cómo funciona algo Me lo podéis preguntar Por Twitter Por lo contesto sin problema Algo que no haya explicado En el vídeo Porque tampoco quiero eso En plan de que Esto va a durar La hostia de tiempo ¿No? Quiero pues Que sea un vídeo De una duración Pues que esté bien Habrá más vídeos Habrá más vídeos En plan Explicando la mecánica De los personajes Porque hay muchos personajes Que están muy bien Que tienen una mecánica Muy divertida Y me gustaría compartirlo Con vosotros también Pero bueno Un poquito así Para cerrar Y todo eso Os digo que Los Spiritwell Estos Son una de las cosas Más importantes El capturarlo Parece una tontería Pero Ese oro global Que Puede generar A alguien Por ejemplo El típico support Que genera Con Con el rol Este Lo de los roles Eso me ha gustado Bastante Eso no sé si lo he comentado En este vídeo Me ha gustado mucho Lo de los roles En que tú Entras Preseleccionas un rol En plan Yo soy esto y esto A ver si la gente Lo respeta o no Pero bueno Tú eliges diferentes El Predator Es el Killer Del equipo El Gladiator Es el Farmeador El Hunter Es el Hunter Lógicamente El de El de la jungla El que va destinado A la jungla Y luego Pues tienes El Tactician Que va destinado A support O campeones Que no farmean En la fase de líneas Y se dedican A hacer haras Por ejemplo Si vais Yo que sé Un maguete En un momento dado Dependiendo con que vayas Tu compañero Puede farmear Tú vas a ganar Mucha pasta Porque gana bastante Cuando muere un minion Porque el minion muere Y aparte por la pasiva Es casi como si lo matases tú O sea Ganas mucho No es igual Pero ganas bastante Y aparte Siempre que hagas daño Y tal Por si haces haras Y todo eso Lo de los roles Es algo que me ha parecido Bastante curioso Y me ha gustado Sinceramente Y bueno Pues ya os digo El juego en general Me ha gustado Espero que Me dejéis vuestra opinión De que os parece Y tal Yo he oído opiniones De todo tipo Por Twitter De gente que le ha gustado mucho Otros que no tanto Por diferentes cosillas Poned aquí vuestra opinión Yo creo que es un juego Que tiene potencial Que está bastante currado Para lo poquito que lleva Que ya le gustaría Muchos juegos En estado beta Estar así Pero bueno Ya eso a gusto De cada uno Recordad gente Que si os ha gustado El vídeo Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Y poquito más Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!